Hay muchos trabajos que son motivados por la pasión, otros simplemente comodidad, o tal vez lo hagas porque te tocó o tú lo elegiste, pero si eres trailero es porque de verdad lo sientes, porque déjame decirte una cosa, que nadie, absolutamente nadie, sale a manejar la carretera ese trailer si no es empujado por la pasión, y te lo juro que no altero ninguna palabra y ninguna letra de lo que verdaderamente siente un camionero, porque soy hijo de un camionero que se hizo su vida en la carretera y sabemos lo que eso significa, mi padre llegaba a las 3 de la mañana, el troquero sufre de hambre, de sueño, de calor para llegar pronto a su casa, y se conforma con solo ver a sus hijos dormidos, porque casi siempre llega de madrugada y ahí mismo prepararse para salir de nuevo, el camionero es un gran navegante, descubriendo caminos nuevos y aún por recorrer, aún recuerdo cuando salió el primer viaje hacia el gran monstruo de la ciudad, que significa la ciudad de México para un camionero, era toda una tarea de cómo entrar y cómo salir, y claro que no era como hoy en día, que con el Google Maps te lleva a cualquier destino, el camionero tiene y es de aguante, con las cargas largas, con las cargas generales, cosa que nosotros los irregulares nunca lo entenderemos, el camionero al dejar su casa, y al mirar a sus hijos por el espejo corriendo atrás de él gritándole te quiero, y él por dentro pidiéndole al cielo, que cuide mucho de sus hijos y su esposa para cuando él regrese, mi padre no fue médico, ni abogado, ni comerciante, mi padre siempre quiso ser camionero, y nos enseñó de cómo cuidar el dinero, porque él se rompió el lomo ganándolo, y tenías que ser honrado y buena gente, el camionero reza, llora, ríe, el camionero sabe que su troca es su hogar, por eso es que lo tiene impecable, y siempre estar listo para lo que se venga, la linterna, el papel higiénico, agua oxigenada, gasas, aspirinas, y el agua entera una foto de su familia, es la misma foto que lo consuela cuando se tira a descansar un rato, por eso cuando siempre me platican que si aquel sufre, o aquel sufre más, yo les platico de mi padre, yo les platico de los traileros, y me enoja tanto no haber salido como él, mi padre me decía yo no te voy a enseñar a manejar, porque tú tienes que estudiar, ser alguien más en la vida, no quiero que te rompas el lomo todo el día como yo, y me di cuenta hoy con título universitario, yo hubiera preferido quedarme ahí en la yarda con los amigos de mi padre, comiendo los huevitos y la carne asada hecha al aire libre, y aunque siguen saliendo miles de camiones nuevos, el camionero siempre sigue siendo el mismo camionero, por eso siempre que me preguntan que qué quiero ser, yo les respondo quiero ser camionero como mi padre, poema a un camionero de César Quintana poema a un camionero de César Quintana, y la carne asada. ¡stormando los huevitos! aji-pago a un camionero de César Quintana, tomando los huevitos y la carne asada hecha al aire libre, y aún no me recordaba, esa forma de que lo has terminado aquí como la carne asada hecha al aire libre, con el cuerpo todo el agua, y a una especie de piedra, y no me importa el agua, y siempre a un camionero de César Quintana,